Bueno, conmigo Nélida Ortiz, ella es directora general de la Secretaría Nacional de Discapacidad. Directora, bienvenida. Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad. Y tiene mucho, por lo menos tiene mucho campo de acción, porque realmente los... Generalmente lo representamos a los discapacitados con las sillas de ruedas y yo creo que ya poco a poco la ciudad se va adaptando a estas personas. Así es. Las personas con discapacidad, poco a poco, como usted bien apunta, están ganando un espacio, un espacio que se hace necesario ampliar. Las personas con discapacidad, no solamente la discapacidad física, las personas que tienen otros tipos de discapacidad, también tienen el derecho de hacer uso de espacios, de tener el acceso a educación, acceso al trabajo, acceso a la salud. Y en eso nos estamos enfocando fuertemente, reforzados por el CONADIS que tuvimos el último 17. Por ejemplo, en algunas ciudades, el semáforo cuando está en verde, tiene un sonido muy particular para los no videntes puedan saber que pueden cruzar la calle. Correcto. Bueno, aquí se ha hecho este trabajo en las aceras y se han pintado incluso rampas. Pero le contaba hace un momento que cuando yo hacía el programa de La Última Hora en TVN, hicimos con un amigo mío fallecido. Es decir, verdaderamente estas rampas están hechas para alguien con silla de ruedas. Y tratamos de hacer un recorrido con esa rampa y la mayor parte tenían ángulos muy cuadrados o eran muy estrechas para la silla de ruedas. Es decir, estaban hechas para la cámara, no para el ejercicio de la persona que tiene esta discapacidad. Mire, como veníamos conversando, nosotros tenemos que hacer un cambio en la cultura de cómo vemos como país el tema de discapacidad. Hacer una rampa no es cumplir para que se vea. Existe un manual, una normativa internacional para la elaboración de rampas que pueden estar entre practicables y 100% accesibles. No es cualquier rampa como usted bien apunta. Como usted bien apunta, una rampa en ángulo de 90 grados no le permite a una persona en silla de ruedas dar el giro que necesita. Una rampa que ocupe el espacio solamente del ancho de la vereda y no se le permita a la silla de ruedas tener las dimensiones necesarias para que pueda pasar, no es accesible, aun cuando esté pintada. Porque recuerda que visualmente si está pintada de celeste y tiene la simbología, yo ya cumplí. Y la meta es que se cumplan de acuerdo a las dimensiones y de acuerdo a las normativas existentes. Y en eso tenemos todavía que trabajar. Una ciudad hostil para los peatones con los cinco sentidos puestos. Para todos los peatones. Y todas tus capacidades físicas a punto. Para un discapacitado, ya no solamente esta ciudad, sino que nosotros estamos convirtiendo también las capitales del interior, San Miguelito ni mencionarlo, Arraiján y Chorrera también, en ciudades hostiles hacia todo el que trate de transitar. Mira qué importante que es la planificación urbanística. Si bien es cierto la Secretaría de Discapacidad, Nacional de Discapacidad, no tiene dentro de sus competencias la planificación urbanística, nosotros estamos incidiendo en todo lo posible en los municipios para la aprobación de los planos, porque en la medida que no se haga una planificación contemplando a todas las personas, va a pasar lo que usted señala, que las veredas no tienen los vados, que son las pendientes. Y si usted se da cuenta, no es solamente para la silla de ruedas. Considere a una mamá que viene con un coche de bebé, considera a los chicos del supermercado que transportan en la carretilla el mercado de otra persona que decidió llevarlo caminando. ¿Ustedes pueden, por ejemplo, hacer que se repruebe un plano de ingeniería municipal por cosas como esta? Deben hacerlo no porque la Secretaría lo haga, sino porque los municipios tienen que tener la competencia para negar un plano. ¿Qué hacemos nosotros en la Secretaría Nacional de Discapacidad? Por ejemplo, tenemos a una arquitecta que está dando el apoyo para el tema este de la revisión de los planos. Nuestra meta es que todos los municipios tengan personal técnico capacitado en el tema de discapacidad. Si usted se da cuenta, nuestra intención fundamental es transversalizarnos en todas las áreas, porque definitivamente hay competencias propias de instituciones. A nivel de la construcción, a nivel de las carreteras, a nivel del tránsito, a nivel de educación, cada uno tiene su responsabilidad y nosotros tenemos que incidir para que cada uno asuma la responsabilidad que tiene en el tema de discapacidad. Y, por ejemplo, obra pública, que al final las aceras las hacen en los municipios. ¿Ustedes inciden en esas decisiones? Nosotros incidimos en tener un seguimiento con los municipios. Nosotros hacemos capacitaciones al personal técnico de los municipios. Nosotros damos seguimiento. Definitivamente es la responsabilidad del municipio, porque el documento que yo le hablo, la normativa, es de pleno conocimiento de todo aquel que tenga que realizar una vereda, que tenga que realizar una rampa. No es algo que solamente lo tiene Senadis. Entonces, la normativa la tienen todas las instituciones o todas las empresas están obligadas a cumplir, porque la ley dice cómo se tiene que hacer una rampa. Tengo en línea telefónica a la profesora Milagro Calvo. Ella es alguien muy conocido en Betania y tiene un caso específico. Ella tiene una hija discapacitada en una escuela. Profesora, está en línea. Buenos días. Muy buenos días. Yo creo que usted, aquí tengo a la directora de Senadis, porque su caso me llamó mucho la atención y quiero que le explique a la comunidad lo que está padeciendo su hija en esta escuela. Sí, cómo no. Esto parece inverosímil que esté ocurriendo, porque estamos definitivamente, todos estamos, ya conocemos la situación de la gente con necesidades especiales, llámese discapacitado, llámese necesidades especiales. Mi hija es una niña, es una jovencita, que va a cumplir 19 años. Obtuvo primer puesto de honor en su graduación de tercer año. Una niña harto conocida, porque es una niña muy afectuosa, muy especial. Los profesores la quieren y la consideran de manera, de una manera excepcional. Sin embargo, ahora en cuarto año, es una niña que está en cuadro de honor. Es una niña que cumple con sus responsabilidades. Todo lo que puede hacer es miedo, meningocel, hidrocefálica. Cumple con todas sus responsabilidades. Yo tuve que convocar ayer a las autoridades del EVE, a las autoridades del Ministerio de Educación, y a ustedes también los estoy convocando a través de estos medios, porque mi hija está siendo maltratada, marginada, discriminada. No sé por qué circunstancias. La directora ha decidido que mi hija debe ir al salón del EVE, donde está la profesora especial. Yo soy la presidenta de la Asociación de Padres de Familia. No sé si eso tenga algo que ver. Y estoy exigiendo transparencia. Si hay algún problema, debiera darse conmigo, no con mi hija. Es decir, su hija está en un salón con el resto de los compañeros. Ella quiere sacarla del salón. Y sacarla del salón. Tiene allí un brazo ejecutor, que es la profesora de Rivera. Ella fue allá, les anunció a los niños, a los muchachos, que mi hija iba a estar, solamente iba a regresar, iba a estar allí un día a la semana, y el resto con la profesora especial. Señores, existen leyes específicas. Si mi hija es de inclusión, ella no es de exclusión. Ella es una niña que responde a todas las exigencias de la escuela. Y aún sin responder, para eso están las autoridades, para darles a ella seguimiento y tener eso. Inclusive, pues tiene que darle adecuaciones o lo que sea. A ella poco se le adecua. Poco se le adecua y sale airosa. ¿Qué escuela es, profesora? Quiero decirle, señora, que yo no voy a permitir, bajo ningún concepto, que mi hija se le continúe marginando. Las autoridades del Ministerio de Educación ya tuvieron problemas con esa directora. Esa directora la rechaza a los docentes, en su mayoría, los padres de familia por maltrato, y se mantiene la unidad allí. ¿Qué escuela es, profesora? Yo no creo que yo tenga que tolerar la presencia de nadie que me esté marginando y maltratando a mi hija. Las autoridades del EVE llegaron ayer y la expresión que una de las personas dijo fue estoy aterrada de lo que está ocurriendo en esa institución. Entonces, yo quiero decirle a usted, allí tienen una, usted está hablando del símbolo que ponen para que la cita de ruedas esté allí, para que esté el estacionamiento. Usted vaya a verlo, usted supervise para que vea en qué condiciones han puesto eso allí. ¿Qué escuela es, profesora? Dije que mi hija, de unas escaleras que son como tres escaleras peligrosísimas, baje al canto del himno. Ella siempre ha estado arriba, observando el canto del himno. Ella baja excepcionalmente a la clase de cocina, etcétera, etcétera. Ella hace lo que tiene que hacer porque tenemos videos y yo tengo también, tengo todas las evidencias. Entonces, ¿qué pasa? Que esta niña mía, ella pretende que yo le pague a otra persona para que la baje. El señor que trabaja allí la bajó en estos días y se cayó. Si a mi hija le hubiera pasado algo, yo demando la escuela. Yo no voy a permitir que la integridad física de mi hija esté en riesgo. De modo que yo estoy apelando a las autoridades para que el lunes estemos todos allí. A ver, profesora, profesora. Para levantar la atención de la directora. Ella no puede estar sobre la ley. Aquí hay instituciones que tienen que velar por el bienestar de mi hija, por la seguridad de mi hija. Y yo lo que me pregunto, señora, yo soy una mujer instruida. Y si a mí, que soy una mujer instruida, me hacen eso con mi hija, usted tiene que pensar nada más. Los páramos que estén pasando, la gente sencilla, la gente humilde. Toda la razón. Profesora, ¿qué escuela es? Es la escuela Santa Familia y la directora es Neris Valencia. El ministerio tiene conocimiento de eso. Creo que la profesora Marcela Vázquez no tiene conocimiento, porque la conozco perfectamente bien. Y dice que es una persona muy humana, muy sensible, y que ella le va a dar solución a este problema. No podemos mantener en las escuelas a personas que desconocen las leyes, a personas que son arbitrarias, a personas que dañan, que perjudican, que lesionan. Yo no creo que esa sea una buena idea. Gracias. Profesora, entonces usted va a ir el lunes a la escuela. El lunes yo estoy en la escuela de 9 a 10 de la mañana, que es cuando van a ir a las autoridades, y espero que el Seravis también llegue. Así será. Gracias, profesora Milagros Calvo. Bueno, esta es la reacción de una madre de familia. Esto tiene que ser el pan nuestro de cada día. Que está defendiendo los derechos a una educación en igualdad de oportunidades con las equiparaciones que debamos hacer. Definitivamente la inclusión es el proceso por el cual, en igualdad de oportunidades, todos los niños y niñas en este país tienen derecho a recibir una educación de calidad. Definitivamente, pues, tenga por seguro a la señora Calvo, que estaremos el lunes a las 9 de la mañana, para dar seguimiento y ver dónde se encuentra la dificultad. Si es que se necesita dar orientación en cuanto a las adecuaciones, si nos tenemos que sentar para mediar y facilitar la inclusión de su hija. Apuntó algo muy interesante. Dijo, si esto le pasa a mi hijo, a mi hija, cómo estarán las personas que tal vez están en lugares más apartados, en lugares más retirados y no tienen el acceso a este. Definitivamente esa es parte de nuestra misión, incidir en la mayor cantidad de espacios. En Panamá hay más de 370 mil personas con alguna discapacidad. Y le estoy dando un dato del 2006. Es un dato del pasado. Las proyecciones indican que deben haber alrededor de 400 mil personas en este país con algún tipo de discapacidad. Entonces, la Secretaría Nacional de Discapacidad le tiene que dar cobertura a toda la nación. Por ejemplo, ustedes prestan sillas de ruedas a personas que tienen una falencia temporal. Nosotros las entregamos. Nosotros se las damos a las personas a través de nuestros programas de atención. Hay sillas de ruedas genéricas. Hay sillas de ruedas especiales, especializadas por la dimensión, por el tipo de discapacidad. Y en nuestros programas nosotros otorgamos las ayudas técnicas a las personas con discapacidad que hacen la solicitud. Se les hace previo una evaluación a través de trabajo social para poder, de alguna manera, a través de la ayuda técnica, darle una calidad de vida más digna a las personas con discapacidad. ¿Qué es la idea de todo esto? Eso es la idea. Mire, dignificar a las personas con discapacidad. No son personas ajenas al diario vivir. No son personas que no tengan el derecho de ir a un cine. No son personas que no tengan el derecho a subir un transporte colectivo. Y deben tener el mismo derecho de subir a un taxi, a un bus, al metro. Y en eso vamos a trabajar fuertemente. En la educación, en la inclusión laboral, en la atención de salud, en la calidad de los servicios de salud. Tenemos que hacer todos un cambio de cultura. No solamente las personas que son tomadoras de decisiones. Entender que el tema de discapacidad tienen que aparecer en todos los planes y programas. Porque es un tema de derecho. Y los derechos están para ser cumplidos a través de las leyes. Nosotros somos signatarios de la Convención de las Naciones Unidas. Paramá lo convirtió en una ley, la Ley 25. Las leyes están para ser cumplidas. Y aquí estamos para eso. Así es.